... Motos a la pista, va a la categoría del GP3, a la vuelta entonces para colocarle a posicionarse. Ahí lo tenemos, el mejor tiempo fue para Michael Dunas, máquina número 48, quien marcó un tiempo de 2 minutos 17 segundos con 5 décimas dentro de la carrera. Patricio Luna, ubicado en el segundo lugar con la máquina número 89, marcó 2 minutos 17 segundos y 9 décimas. Pablo Navia, largará tercero con la máquina número 17, marcando 2 minutos 18 segundos con 2 décimas. El cuarto lugar de la competencia será para la máquina 37 de Fernando Reyes, 2 minutos 18 segundos con 9 décimas marcó ayer. El quinto lugar largará Luciano Crovari, el italiano de la máquina número 21, que marcó un tiempo de 2 minutos 20 segundos con 1 décima. El sexto lugar será para Lady Faria, atención a todas las féminis a nivel nacional y también latinoamericanos, todos los que no sintonizan, porque hay una mujer que se metió dentro de los 6 primeros. Máquina 79 para Lady Faria, marcando un tiempo de 2 minutos 20 segundos y 1 décima. Tenemos a Michael Benavides, máquina 214, largará desde la séptima posición de la carrera, marcando 2 minutos 20 segundos con 8 décimas. El octavo lugar será para la máquina 26, Víctor Riquelme con 2, 22, 2. Detrás de él, largará la máquina de Juan Pablo Orguín, máquina número 17 con 2, 22, 4. Décimo lugar para la máquina de Fernando Díaz con la máquina número 30. Ahí tenemos a 2 minutos 23 segundos y 0 décimas. Tenemos también la máquina número 15, Hernán Alfaro, marcando 2, 23, 5. Mientras la máquina 16 de Pablo Pizarro marcará 2 minutos 24, 0 en la clasificación. Del casillero número 13 largará David Loaiza, marcando 2, 24, 1. En la máquina número 14 para Ignacio Tapia con 2, 25, 3. En la máquina número 15 saludamos a Abraham Chávez con 2, 26, 9. El lugar número 16 será para Andrés Torres, máquina 123 con 2, 27, 2. 17 para la máquina número 55 de Fabián Cobert, quien marcó un tiempo en clasificación de 2 minutos 29 segundos y 0 décimas. Juan Silva en la máquina número 14 estará con la máquina número 18 con 2, 35. Máquina 19, la máquina 125 para Francisco González que larga del casillero 19. Luego tendremos a Freddy González, a Franco Saldías, Javiera Ortega, la debutante, máquina número 25. En la máquina número 25 largará al final de la grilla en la última fila. Un saludo para la debutante que hoy día anduvo mucho mejor que ayer en las clasificaciones. Un saludo entonces para toda la afición, a todas las mujeres que nos sintonizan. Recuerden, ustedes están representadas en la pista junto a Javiera Ortega de la máquina número 25 y Lady Farías que viene dando que hablar desde la primera fecha de este campeonato. Vamos en la séptima. Estamos esperando la bandera verde al final de la grilla. Ya llegó la roja al otro lado. Levanta la verde entonces Serrano, el comisario de la fin. Y viene la alargada, atención que viene la bandera, se va a alargar la competencia. Todos pongan atención, atención Chile, atención Latinoamérica. ¡Nos vamos! ¡Largados! Desde atrás, desde atrás, Clovari, 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 Clovari. Clovari tuvo una espectacular largada. Mientras vemos qué pasó por remete a la máquina de Nair de Luma. Pablo Navia ubicado en la segunda posición. Tercer lugar para Fernando Reyes. Llegando al primer genaje, doblando al sector de la izquierda. Todos fueron de la partida. Nadie se quedó. Nair de Luma que sigue ubicado en la primera posición de la carrera. Mientras vemos que más atrás aparece Lady Farías que no le pierde el tranco en los primeros cinco giros. En los primeros cinco puestos de la carrera, en la primera vuelta de la competencia. Todos fueron de la partida. Gran grilla tuvimos, Estefano. Increíble largada. Es impresionante el nivel de acá de Chile. ¿Qué te puedo decir, Moisés? Esto es realmente espectacular. Mirá cómo va la punta. Tercero y cuarto es una pelea que va a ser hasta el final de carrera. Mirá también cómo va. Sexto, séptimo y octavo puesto. Van a muerte, van a muerte, realmente. A fondo van al mando. Entonces, cuando van llegando a la última parte del sector trabado. Mientras vemos todavía la máquina de Nair Dunez ubicada en la primera posición. Estamos transmitiendo en directo para todos ustedes. Saludos para todos los que nos sintonizan. Para los motoqueros. Arranca la máquina de Nair Dunez. En la carrera. Mientras vemos entonces a la máquina de Paulo Navia. Máquina número 17 que subió varias posiciones. Paulo Navia que había alargado en el tercer lugar. Se metió peleando al tiro a la punta. Ya está la recta, la que le comentaba. Bueno, muchachos, con 1.250 metros de atención con el cuarto lugar. Atención con Crovari que se va a venir encima en cualquier momento para lanzar al tercer lugar. Sí, señor. Avanza con todo en la parte de ahí. Llegamos a la olla. Arriba estamos en la cordillera. Acá viene la S de Sena. Se meten ahí en la olla. Ahora viene un circuito de la S de Sena. Ahí tenemos entonces todavía Dunas que vamos a ver. Ayer clasificó con 2 minutos, 17 segundos y 5 décimas. Clasificamos con la máquina de Víctor Riquelme en la novena posición. El décimo lugar lo trae la máquina de Michael Benavides. En la máquina 48 es el puntero. Ahí tenemos a Náiger Dumas, quien fue el más rápido ayer en carrera y ahora lo sigue reaccionando. Atrás vemos a un grupo compacto entre Franco Saldías de la máquina número 90. Aparece la máquina 14 de Julio Silva en el tiro de cámara. Mientras vemos ahí un duelo espectacular por el primer lugar. Se sigue arrancando la máquina de Duna. Pablo Navia lo va persiguiendo. Se abrió mucho, le abrió mucho la puerta. Salió más o menos mal y quedó peor en esta porque viene la red principal del circuito. Otra vez vamos a ver al pundero. Ahí tenemos a Dumas, Luciano Crovari, el italiano. El italiano que va con todo. Estira, 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 estira. Mira los frenajes, la máquina de Crovari, el italiano que va por el primer lugar. Arriba lo fue a cazar, casi pedalina, pedalina. Lo vimos ahí doblar. Se arranca otra vez Duna, pero ya lo tiene Crovari. Ya sabe dónde puede ser la pulsada que lo puede llevar al primer lugar. Le sacó un resto de diferencia a Crovari. La máquina de Dunas, tercero para Pablo Navia. El cuarto para Fernando Reyes. El quinto lugar es para Lady Farías. Viene en el quinto lugar Lady Farías. El sexto lugar es para Patricio Luna. Séptimo lugar para Benavides. Octavo, la clasificación para Víctor Riquelme. Otra vez se acomoda un poco más la máquina 48, que lo vemos surcando. Esa es la parte más trabajada del circuito, muchachos. Es ahí donde están todos los mixtos. Es ahí donde ciclísticamente la máquina de Nair Gerdunas va mejor en la máquina 48. Mirando hacia atrás aparece la máquina de Nair Gerdunas. Le hizo un poco de cariño la máquina de Crovari. Así es, lo estamos viendo que Crovari va picando muy firme. Está con la aceleración justa y se está guardando para los últimos giros. Se nota inmediatamente la actitud de Crovari. Crovari que está cuidando los cauchos. Crovari que va enfriando mientras vemos un duelo por el tercer lugar. El duelo por el tercer lugar que tiene Fernando Reyes con Pablo Navia. Se defiende a Pablo Navia arriba mientras vemos al puntero. Máquina número 48. Acelerador a fondo para entrar en la olla. Arriba. Acuesta la moto. Por aquí está el duelo. Estefano, el duelo está por el tercer lugar donde tenemos a Fernando Reyes con Pablo Navia. Navia que se va a tener que defender. Increíble. Mira, llevan solamente 200 milésimas de diferencia el puntero con Crovari. El puntero Nair Gerdunas ha estado firme todo el año. Muy bien por Nair Gerdunas. Y mira, fíjate en el tercero, cuarto y quinto puesto desde Pablo Navia. Fernando Reyes y Levi Faria. La chica Lady Faria, mira lo firme que va. Está corriendo peligro con Patricio Luna. Pero indudablemente no va a lograr quitarle puesto tan fácilmente. Y Luna que casi, casi se va al suelo con la máquina Lady Faria que la queso superar. Pero esta chica es brava, Lady Faria. Usted lo va a ver. ¿Cómo la identifica en la pantalla? Les cuento inmediatamente porque cuando aparezca en el tiro de cámara es la moto Fluor. Que es verde por un lado y rosada por otro. Y viene Crovari, y viene Crovari, y viene Crovari. Y va con todo. Se pega detrás de la chupada. Ahora se va a cerrar del muro. Le cambió la trayectoria al puntero. Crovari quedaba con la máquina número 21 a perseguirlo. Atentos muchachos al final. Ahí lo tenemos entonces. En el primer, segundo y tercer lugar. Hasta aparece Lady Faria. Doblaron todos arriba. Ahí va la máquina de Crovari. ¡Opa! ¡Opa! Le tocaba la rodillera en el suelo. Tanto exigió la moto Crovari para superarlo. Lo ha pulseado dos veces, Stefano. Increíble el derrapa que le dio a Luciano Crovari. Pero la supo hacer, ¿viste? Se mantuvo firme en el acelerador. Y la moto siguió como un tren arriba de los rieles. Se le acercó muchísimo Fernando Reyes. Y así también Pablo Nave aprovechó. Y Lady Faria se está colgando calladita. Te apuesto que Lady Faria va a empezar a descontar de a poquito. Vuelta a vuelta. Y ya nos quedan menos giros. Lady Faria que está girando en un tiempo de 2 minutos. 18 segundos con 1. 18 segundos con 1. Te cuento, Stefano, que Lady Faria es la más rápida dentro del circuito. Porque 2'18", 2 marca Mayer Dunas. Una décima más rápida es Lady Faria que el puntero. El puntero que sigue atacado. No lo está pasando bien. No va cómodo la máquina de Nigel Duma. Va el italiano otra vez. Y va a crobar y crobar y crobar y crobar. Y le igualó el tren de carrera. Va por fuera. No le gana la cuerda. Quiere hacerle la tijera en cualquier momento. Llegamos al final de la recta. Arriba van los punteros. Sigue tirando la máquina 48. Se va a sumar a esto. Se va a sumar a esto la máquina de Fernando Reyes. Máquina número 37. Oiga, ¿qué le digo? Lady Faria hace en cualquier momento en el tiro de cámara. Ahí aparece la chica. La máquina de color verde por un lado y es rosa por el otro para Lady Faria. Oh, se le complicó el puntero. Y va a crobar y va a crobar y va a crobar y lo había sobrepasado finalmente la máquina 48. El puntero aparece nuevamente acá en el tiro de cámara. ¿Quién viene más atrás? Es la máquina 21. Es la máquina de crobar y crobar y que lo puede superar la máquina 17 de Pablo Navia. Se entusiasmó Navia. Se colocó el cuchillo entre los dientes para ir a buscarlo. En lo más cercano a los más trabados del circuito van a la 90 grados. Clasificamos hacia atrás, muchachos. Tenemos al sexto lugar de Patricio Luna en la máquina 89. Luego tenemos al noveno lugar para la máquina de Fernando Díaz. Máquina número 30. El décimo lugar lo trae la máquina de Loaiza. El undécimo para Pizarro. El dodecimo para Holguín. Casillero 13. Cuando vamos a la recta principal es para Abraham Chávez. Náiger Dumas con una diferencia menor por ahora. Náiger Dumas con dos décimas de diferencia. Solamente pasaron en la mitad. Estamos junto a Barro. Mayor durabilidad y confianza en neumáticos. Saludamos también por supuesto a YPF. El Ayonmoto. YPF el Ayonmoto. El lubricante que no puede faltar en tu motor. Estamos en carrera. Cuando ya nos van a informar cuántos giros son los que están quedando para el término. Los tenemos entonces ahí. Mientras vemos otra lucha espectacular. Ahora sí que está la máquina del italiano que se va jugando con todo para poder. Le quedó la cuerda ahora. Hay cambio de posiciones, claro. Porque la máquina del piloto número 37, Fernando Reyes, fue por encima de Crovari. Y lo fue a buscar en lo más trabado del circuito. No salió muy cómodo la parte de los mixtos. Crovari. Y esto lo aprovechó la máquina de Fernando Reyes. Lady Farías sigue tirando la estrategia de Lady Farías que la puede llevar a quedarse en un lugar de podio dentro de la carrera. Otra vez va Crovari, otra vez va Crovari. El descasco de color claro, el casco de color verde o blanco para quedarse con el segundo lugar. Tiene más restos finalmente Crovari y se queda con el segundo lugar de la carrera. Y estamos en competencia, vamos entonces. Va Lady Farías, va Lady Farías, va Lady Farías. Zarpazo espectacular de Lady Farías. Estiró, 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 estiró los frenajes Lady Farías para superar a un Pablo Navia que se vio sorprendido. Ahora tenemos otra vez en el cuarto lugar, estiró los frenajes. Pero qué guapa es esta chica, qué guapa es esta chica que va peleándole palmo a palmo. La máquina de Lady Farías en el quinto lugar a Pablo Navia. Ya lo pulsó en lo más trabado del circuito en la carrera. Mientras vemos cómo todavía se mantiene el puntero que arranca pero se le acerca. Cuando pase el puntero vamos a quedar a tres giros del final. Solamente tres giros para el final. Aparece con una diferencia. Mientras vemos nos quedamos con el duelo del segundo lugar, muchachos. Ahí tenemos a la máquina de Luciano Crovari que va por delante de la máquina de Fernando Reyes. Y la máquina número 37. Y tira, y tira, y tira, y tira. La máquina número 37. El italiano en la recta principal del circuito le cambia la trayectoria. Se va a colocar para el sector del muro para tomar un poco más de succión en la tribuna principal. Mientras vemos ahí Crovari que va complicado. Le van a ganar la cuerda al final del frenaje. Se va a tirar la máquina de Fernando Reyes. La máquina número 37. Crovari que se las arregla para mantener la posición. No señor. Por fuera. Por fuera. Le colocó la moto, le igualó el tren de carrera. Le quedó la cuerda a Crovari ahora que quedó segundo. El puntero sigue siendo Niger Dumas. Pero está tan entretenido en la lucha por el segundo lugar. Y va, y va, y va, y va. Y el italiano. El italiano atrás. Es lo más trabado del circuito. Se quedó otra vez con el segundo lugar. Palo y palo. Palo y palo. Palo y palo. Se están llenando. Es lo más trabado del circuito. Va con todo ahora. El del segundo lugar. Atención. La máquina de Fernando Reyes. También para Pablo Navia. Con el cuchillo entre los dientes lo fue a ir a buscar. Lady Faría también que está con todo tratando de buscar la posición que la puede llevar al podio. Van a quedar dos giros cuando pase el puntero. Clasificamos más atrás, muchachos. En el séptimo lugar tenemos a Miguel, a Michael Benavides. Tenemos después a la máquina de Víctor Riquelme. Noveno lugar para Fernando Díaz. Décimo lugar para Loaiza. En el undécimo lugar aparece Pablo Pizarro. Dó décimo para Juan Pablo Urguien. En el cancillero 13 aparece Abraham Chávez. En el 14, Hernán Alfaro. En el 15, Nicolás Rosales. 16 para Fabián Colbert. Llegamos hasta ahí. Porque vamos otra vez con el duelo. Crovari que va ubicado en la segunda posición y lo sigue persiguiendo. Fernando Reyes. Es aquí donde se complica un poco Crovari. Va con la moto con su rodilla un poco más al suelo. Ya le pasó la cuenta en una. Vamos a ver porque le quiere ganar la cuerda finalmente la máquina de Reyes. Vamos a quedar a dos giros del final. Ese es el duelo del segundo lugar. Bonita carrera Lady Farías que viene muy encima de la máquina de Pablo Navia. Máquina número 17. Aparece Miguel Michael Benavida en la máquina 214. El puntero. Máquina 48. Apuró el tranco. La máquina de Luciano Crovari. Allá viene la máquina 48. Acá viene Lady Farías. Ubicada en la quinta posición de la carrera. Inconfundible Lady Farías con los colores flúor que tiene su moto atrás de Lady Farías. Aparece Michael Benavides y también el Pato Luna. Máquina número 89. Vamos con el duelo por el segundo lugar. Máquina 48. Se van a encontrar con algunos rezagados. Sigue Crovari en la recta principal del circuito a dos giros del final. Son dos vueltas las que están faltando para el final. Y el duelo definitivamente está centrado entre Crovari y Fernando Reyes. Crovari casi va perdiendo un poco. Va castigando mucho las gomas. Vamos a ver lo que pasa arriba. Se cayó una de las máquinas. Lamentablemente rodó, 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 rodó. Fernando Reyes es el que se quedó lamentable. No lo puede creer Fernando Reyes. No lo puede creer Fernando Reyes. Cuando luchaba junto a la máquina de Luciano Crovari, fue mucho. Y ahora Crovari respira tranquilo. El italiano respira por ahora. Por fin un poco tranquilo. Iba un poco incómodo. Lo perseguían. Ahí tenemos. No partió la moto. No va la moto. Trata de sacarle el cambio de alguna manera. Fernando Reyes, máquina número 37. Se está quedando fuera de la competencia. Vamos a ver si puede retornar. Nos quedamos con la imagen del italiano. ¿Y quién lo persigue ahora? Paulo Navia de la máquina número 17. Y subió un puesto. Por supuesto, ¿quién? Leidy Farías. Subió un puesto. Cuando pasen los punteros, nos quedaremos con el primer lugar de Digger Duma. Máquina 48. Sin competidores por ahora. Va el duelo. Atención, Crovari. Tiene problemas ahora. Paulo Navia que se le fue encima. Paulo Navia se le fue encima. La máquina de Crovari. Y va, y va, y va en la recta principal del circuito. Crovari quiere ganar la cuerda. No suelta el italiano. Va los dos para par. Lo cierra un poco. Casi pedalina, pedalina. Goma, goma. Goma arriba. Crovari que se queda con la segunda posición. Doblamos en la olla. Estamos en la cordillera. ¡Epa! Ah, casi se lo llevaba por encima. Va por fuera. Le va a quedar la cuerda. El italiano que lo va mirando por fuera. Ahí está la tremenda carrera de la GP3 en la materia, en la R3. Máquina 48 es el puntero. Maik Gerduma lo presiona, lo presiona, lo presiona, lo presiona. Tiene problemas Maik Gerduma. Es el puntero. Ahí lo vemos en pantalla. Porque lo viene persiguiendo con todo. Se la está haciendo difícil. Es la última vuelta de la competencia. Máquina 48 es el puntero. Ahí está la 90 grados. Vamos a quedar a dos kilos del final. Apareció el puntero en la recta principal del circuito. Máquina número 48. Lo sigue persiguiendo. Máquina 37 es el puntero que se quedó afuera. Máquina 79 para Lenny Farid. 89 para Luna. Un duelo que está espectacular. Estamos en los dos giros finales de la carrera. Se arranca nuevamente la máquina número 48. De Níger Dunas. Pablo. Pablo Navias es el que está en el segundo lugar. Ahí está la máquina número 17. Marcando la diferencia. Crovari que se quedó un poco más atrás. Y está la máquina de Níger Dunas. Navias que está ubicado en el segundo lugar. El mejor tiempo, dos minutos y 16 segundos. Con cuatro décimas lo tiene Níger Dunas. Máquina 48. Todavía le queda resto a la máquina de Pablo Navias. Lady Farid que viene ubicada en la tercera posición. Muy buena posición para Lady Faria. Mientras vemos a Javier Ortega que está ubicada en el lugar número 19 de la competencia. Acá aparece el puntero. Se arranca para poder quedarse con el primer lugar. Pero es acá donde tiene un poco más de desarrollo. Tiene un poquito más de desarrollo la máquina del piloto Pablo Navia. Lo va a ir a buscar en los últimos metros de la carrera. Qué entretenida carrera fue la que tuvimos en la primera posición. De la GP3 R3 Amater. Ya viene la GP3 R3 avanzada. Continúa mangueando a toda la moto número 48. Se le vino encima ahora a Pablo Navia. En los últimos metros de la carrera. Nos va a quedar solamente un giro cuando pase el puntero. Apareció el puntero nuevamente. Allá tenemos entonces la máquina de Níger Dunas. Máquina número 48. Apareció también Lady Farías. Y ahora aparece la máquina 26 de Víctor Riquelme. Que viene en el séptimo lugar. Octavo lugar para Loíza. Noveno lugar para Pablo Holguín. Décimo lugar para Pizarro. Décimo lugar para Díaz. Dos décimos para Chávez. Casillero 13 para la máquina de Alfaro. 14 viene la máquina de Cover. 15 para Rosales. 16 para Silva. 17 para González. 18 para Ortega. 19 para Zaldías. 20 para Reyes. Apareció el puntero. Máquina 48. Doblando la recta principal del circuito. ¡Uh! Última vuelta. Nos fuimos al último giro. Le mostraron el número uno. Vamos a ver si se atreve la máquina de Pablo Navia. Una diferencia de cuatro décimas solamente. Y le va a estirar los frenajes. Quiere volar por fuera. Estiró, 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 estiró los frenajes. Pablo Navia. Se complica un poquito la máquina del puntero. Nike Herdunas. Nike Herdunas viene y le quedó la cuerda, pero lo tiene bastante cerca. Se la va a jugar, ¿ah? Se la va a jugar mientras Lady Farid está ubicado en el tercer lugar. Se la juega en la última parte. Estefano, la máquina de Navia, que ha hecho todo el desgaste. Mira, tranquilamente Lady Farid ha logrado el tercer puesto inteligentemente. Tenemos una gran disputa. Níger Herdunas y Pablo Navia. Increíble. ¿Cómo va sumando Pablo Navia? Y Lady Farid viene calladita, calladita. Viene sumando, sumando y restando. Sumando puntos y restando tiempo. Increíble. Pato Luna acaba de sobrepasar a Luciano Crovari en una acción temeraria. Claro que sí. Lady Farid, de la que hablabas tú, tiene 2 minutos 16 segundos con 5 décimas. Es solamente una décima más lenta que el puntero. Está en el ritmo de los punteros. La Lady Farid, que representa a todas las mujeres de Latinoamérica, también de Chile, está por el tercer lugar y tiene podio. Y va, y va, y va, y va la máquina de Pablo Navia, como los bomberos. Le colocó la sirena arriba del estanque. Y va a fondo a perseguir a la máquina del piloto Díger Herdunas. Estamos arriba, estamos en la olla. Le va a ganar la cuerda. ¡Sí! ¡Lo superó! Este era el frenaje de Pablo Navia. No quedó muy cómodo. Hasta el final le quitaron el primer lugar. Jugado totalmente en el frenaje. Increíble, Pablo Navia. Me saco el sombrero realmente. ¿Cómo se la jugó? Último giro y ya vamos al punto de meta. Sí, viene en el punto de meta cuando venimos en la S de Sena. Pero viene la 90 grados y va a aparecer también la última parte del circuito. No lo puede creer la máquina número 48. No lo puede creer. La máquina de Náigel Duma. Porque finalmente Pablo Navia le quitó el dulce de la boca. Ahí va otra vez. Y le quedó la cuerda. Se la jugó con todo. Atención con la llegada. Vamos a tener una llegada fotográfica. Estamos en el curvón abajo. Para enfrentar la recta. Vendrá la bandera cuadro. Se va a terminar la competencia. Pasaron a cuatro décimas. Viene con todo encima la máquina de Náigel Dura. Por fuera. Náigel Dura se pegó al muro. A Pablo Navia se pegó al muro. ¿Quién va a ganar? Ahí está la bandera cuadro. Se va a terminar. ¡Galó! ¡Pablo Navia! ¡Pablo Navia! ¡Celebre Pablo Navia! ¡Celebre Pablo Navia! Hizo una carrera. Dejaste espectacular. Nunca pensó Náigel Dura. El que hizo la pole position. ¿Qué le podían quitar el lugar en la última vuelta? En la última vuelta. ¿Sabes cuánto pasaron? A 45 milésimas. Estefano. 45 milésimas. Es un pestañazo, Moisés. Increíble. La carrera estuvo totalmente espectacular. Siempre estuvimos tensos mirando la carrera. Increíble también lo que hizo Pablo Pizarro. Juan Pablo Olguín, Abraham Chávez, que tenían una disputa maravillosa. Tremenda carrera. El tercer lugar fue para Lady Farías. La mejor representada de las mujeres. Tiene podio. El cuarto lugar para el 89, Patricio Luna. Quinto llegó la máquina número 21 de Luciano Crovari. Sexto para el 2-14 de Benavides. Séptimo para Víctor Riquelme, que llegó en el octavo lugar la máquina Loíza. Noveno para Olguín. Décimo para Pizarro. Undécimo para Chávez. Duodécimo para Díaz. Casillero 13 para Alfaro. 14 para Cover. 15 llegó Rosales. 16 llegó Silva. 17 llegó Freddy González. Javier Ortega llegó en el lugar número 18, la debutante. 19 para Salinas y 20 para Reyes.